Las estadísticas y los datos de origen de Excel al azar, prepárate, respirando profundamente, manteniéndolos durante 10 segundos esperando una exhalación suave y relajante. Aquí estamos en una hoja de cálculo de Excel en blanco que continúa pensando en cómo podemos obtener y cómo podemos organizar los datos de tal manera que podamos practicar nuestras herramientas estadísticas en ellos. Y antes de las presentaciones, pensamos en cómo podemos crear los datos dentro de Excel. Y también pensamos en algunas formas en que podríamos obtener datos de otras fuentes, y luego organizar esos datos una vez que los tengamos en Excel. Así que podemos hacer nuestras estadísticas al respecto. En otras palabras, cuando obtenemos datos de otras fuentes, puede ser solo en una celda, una vez que los copiamos y pegamos en Excel, pueden eliminarse o separarse por comas y barra diagonal o espacios. Queremos poder separar los datos y ponerlos de una fila en una columna, porque así es como generalmente nos gusta ver los datos cuando aplicamos nuestras herramientas estadísticas, como crear funciones como la función promedio, la función mediana, y cuando insertamos, vamos a la inserción, tabulación e insertamos cosas como histogramas, y caja y bigotes, por ejemplo, volver a la pestaña inicio para el valor predeterminado. Así que ahora queremos pensar bien, ¿qué pasa si tengo números similares que recibí en otro lugar, o me hice en Excel que luego quiero aleatorizar, ya están en orden. Y ahora quiero aleatorizar esos números. Entonces, lo que voy a hacer primero, voy a hacer lo que hago cada vez que voy a formatear mis células. Así que voy a seleccionar toda la hoja de trabajo seleccionando el triángulo o control, ah, haga clic derecho en el área seleccionada, formatee las celdas, voy a entrar en la moneda, y luego números negativos, entre corchetes y rojos, elimine el signo de dólar, dólar, no voy a funcionar bien, en realidad mantendré los decimales porque tendremos algunos decimales con los que trataremos. Así que me quedaré con los decimales esta vez. Y luego presionaremos OK. Muy bien, digamos que tenemos algunos datos que están en orden, digamos que vamos a crear los datos en Excel. Entonces, si creo una lista ordenada de datos, hay un par de formas en que podemos hacerlo. Podría decir, por ejemplo, que voy a empezar con nuestros 1000. Y luego voy a ir a 3000. Y ahora Excel reconocerá ese patrón, si empiezo a copiarlo. Entonces, lo que voy a hacer es usar el autocompletar, no exactamente copiar, voy a seleccionar las dos celdas. Esta es la celda A1 y A para poner mi cursor en el controlador de relleno, que es esta pequeña caja, para que se vea como ese cuadrado allí mismo. Y está el cuadrado o el botón más, y luego haga clic izquierdo y arrastrelo hacia abajo. Y puede ver que Excel ahora está viendo un patrón. Y ahora se está poblando. Basándome en ese patrón, estoy haciendo la celda un poco más grande, poniendo mi cursor entre A y B, haciendo clic izquierdo y haciéndola más grande. Así que esa es una forma en que puedes crear un patrón. Y tal vez una vez que tenga los datos que ya tienen un patrón, tal vez desee aleatorizar los datos, ¿verdad? Por lo general, cuando practicamos estadísticas, obtenemos datos que no están en un patrón, porque obtuvimos los datos de algún tipo de prueba. Entonces, si tomamos una prueba y elegimos personas al azar, les preguntamos qué tan altas son o cuánto ganan, entonces obtendremos datos que están en orden de cuando le preguntamos a alguien, correcto o posiblemente en orden alfabético por a quien le preguntamos o por número de la persona a la que preguntamos, no va a ser un pedido por fecha. Y por lo general, entonces queremos ordenar los datos de arriba a abajo o de abajo a arriba, pero posiblemente, a veces desea hacer lo contrario, desea hacer los datos y luego aleatorizar los datos, especialmente si está creando su propio tipo de conjunto de datos para practicar cómo funcionan estas herramientas. Así que esa es una forma de obtener una serie de datos. Ahora, otra forma de hacerlo como una fórmula, voy a eliminar esto, podrías decir que tienes 1000 arriba, y ahora lo que quieren hacer es decir que el patrón que voy a poner en marcha va a ser igual a la celda de arriba. Además, hagamos un poco diferente 1515-101-1500. Bien, ahora tengo ese patrón. Y dije que los tiempos no, debería hacer doble clic en él, debería haber dicho más, eso es lo que dije. Pero eso no es lo que hice, en este caso. De todos modos, presioné Enter. Así que ahora, cada vez que copie esto, va a tomar esa referencia relativa como una, y va a tirar de eso hacia abajo y tenemos que acostumbrarnos a esta referencia relativa cuando comencemos a practicar en Excel. Esto está codificado, eso va a ser lo mismo. Pero cuando copie esto un 1 hacia abajo, asumirá que quiero reducirlo a 2 cuando copie esta celda, así que les mostraré lo que quiero decir. Voy a poner mi cursor en el controlador de relleno y hacer clic izquierdo arrastrarlo hacia abajo. Si hago doble clic en la celda para ver qué sucedió, ahora estoy tomando la que está arriba que ahora es 8 do más el código duro o escrito en el número 1500. Sí que esa es otra forma en que puedes hacer fácilmente una serie de números, ¿verdad? Así que ahora está tomando una serie de números, basados en la función que estamos usando, puedes usarlo, puedes usarlo, puedes multiplicarlo por algo. Si quisieras escribir, puedo, puedo borrar esto y decir que puedo tomar la función, va a ser igual a la que está arriba, multiplicada por 1 al 100%. Punto, o 7, solo para tener uno al azar. Así que voy a tomar el 100%, enchufarlo, y otro 7%. Así que agregué 70 pesos 70% de 1000. Así que es el 170% de 1000. Y de nuevo, puedo copiar eso. Así que digamos que tenemos esto, esta fila de números aquí. Ahora, si quiero hacer que esta fila de números sea aleatoria, si mezclo el orden de estos números, va a tener un problema porque estos números no están codificados. Esta es una fórmula. Entonces, si quiero mantener esos números como están, aunque voy a cambiar el orden de los números, lo que quiero hacer es copiar estos números control, c, voy a pegarlos como aquí y de, haga clic derecho y los voy a pegar 123. Esto es lo que se llama números codificados. Así que ahora están codificados. Este número no depende de la celda que está por encima. Así que ahora que solo tengo datos codificados, solo una lista de números, si quiero organizar esta lista de números al azar, este es un método que podría usar, podría usar nuestra función aleatoria confiable, que parece igual a RAND, lo vimos en una presentación anterior. Haciendo doble clic en el aleatorio, no tiene nada que rellenar, porque solo va a elegir un número aleatorio. Y lo va a poner en formato decimal, ¿verdad? Así que hay un número aleatorio entre 0 y 100%. Básicamente, correcto, o 1 y 100%. 100%. No estoy seguro de si incluye 0. Pero en cualquier caso, grupo aleatorio de números y pongo mi cursor en el relleno, manejo y arrastre eso hacia abajo, ahora nos está dando una lista aleatoria de números. Ahora tenemos el mismo tipo de problema de que cada vez que hago algo, se va a volver a aleatorizar, ¿cierto? Así que sigue recalculando, pero es aleatorio. Así que me gustaría ahora ordenar estos números de acuerdo con este conjunto aleatorio. Así que lo que voy a hacer es un código duro, los números aleatorios. Ahora, voy a convertirlos en esta función desde la función hasta solo los números que ahora se han generado. Voy a seleccionarlos todos para hacer eso, haga clic derecho sobre ellos, copie, y luego voy a pegar justo encima de la parte superior. Pero en lugar de pegar, normalmente, voy a pegar solo 123 valores. Así es como siempre pienso en 123 valores solamente. Así que ahí está. Así que ahora tengo estos están codificados. Si hago doble clic en ellos, es un número aleatorio. Eso ha sido codificado. Así que ahora, si ordeno esta columna, de igual a menor a mayor o de mayor a menor, y yo y yo los alineamos junto a ella, entonces debería tener un tipo aleatorio de agrupación de estos números, ¿verdad? Así que hay un par de maneras en que puedo hacer eso. Así que voy a poner algunos encabezados aquí para hacer esto, porque quiero filtrarlos juntos. Así que quiero algo por encima de estos dos elementos. Entonces, lo que voy a hacer, podría hacerlo de un par de maneras diferentes, podría seleccionar todo, poner mi cursor aquí y arrastrarlo hacia abajo. Pero eso sería tedioso. Si tuviera muchos datos. La otra forma en que puedes hacerlo es que puedes seleccionar todo, puedes decir, hacer clic derecho y cortar o control X, y luego puedo poner mi cursor aquí y hacer clic derecho y pegarlo. Eso es lo mismo que moverlo hacia abajo. Voy a deshacer eso, o puedo insertar arriba. Esta sería la forma más fácil de hacerlo. Así que voy a deshacerme de las hormigas bailarinas haciendo doble clic, lo que significa que no quiero que se seleccione o copie nada más. Voy a seleccionar estas dos aquí, haga clic derecho e inserte arriba. Y esto empujará hacia abajo. Así que quiero que estos empujen hacia abajo. Y eso pondrá esas dos celdas arriba porque no hay nada debajo de esto. Así que eso es lo más fácil de hacer. De lo contrario, no movería esto hacia abajo. Y tal vez no quiero moverlos hacia abajo. Bien, entonces, voy a poner esto es el aleatorio, y estos son los números o lo que sea, solo voy a poner algunos encabezados, porque una vez que agrego celdas de filtrado, normalmente deben tener un encabezado. Y para que Excel sepa que se trata de un encabezado, a veces es útil ir a la pestaña inicio, alinearlo, centrarlo y luego encontrarlo y construirlo. Y ahora eso le permite a Excel saber, oye, esos son, esos son encabezados cuando ingresas un gráfico o una tabla. Ahora, si selecciono estos datos, hay un par de formas en que puedo hacer el filtrado. Puedo ir a los datos seleccionados, podría ir a la pestaña datos en la parte superior y luego podemos ir al grupo ordenar y filtrar. Podemos agregar filtros y eso pone nuestro filtro en estos pequeños cuadros de filtro y luego puedo filtrarlo de esta manera con un botón de clasificación de la Z a la A. Así que ahora va, ya sabes, está más seleccionado al azar aquí abajo, de Z a A basado en esto, o puedo tomarlo de, lo siento, eso es de A a Z, o de Z a A. Así que ahora puse el más alto en la selección aleatoria aquí, que básicamente aleatorizó estos números. Así que esa es una forma de asignarlos al azar. Y luego, una vez que son aleatorios, puedes eliminar, ya sabes, esto, este lado, y luego tienes tus números aleatorios aquí. Ahora otra forma de hacer esto, que a veces no me gusta el filtrado de estos filtros, porque prefiero tener una tabla. Entonces, por lo general, lo que haría, lo desharé, lo haré, desharé, desharé para deshacerme de esos filtros de seleccionar una tabla. Así que seleccionaré cualquier celda dentro de este grupo de celdas. Y debido a que todos tienen algo en ella, cuando entro en una tabla, seleccionará el rango adecuado. Así que ni siquiera tengo que seleccionar todo el rango, solo puedo ir a la pestaña insertar y luego en el grupo de tablas, agregar una tabla. Y luego selecciona el rango adecuado. Así que está diciendo, no te preocupes por los signos del dólar por ahora, es una referencia absoluta, pero va de C1 a 2, de, 2, de 8. Y ese es este rango C1, la celda a esta celda de 8, observe nuevamente, que puede enumerar toda la caja, con solo dos celdas, no necesita cuatro esquinas, solo necesita dos celdas. Así que ese es el rango que tenemos que así es como podemos etiquetar una caja entera. Entonces vamos a decir, está bien, inserta en la tabla. Y ahora ahora son la razón por la que me gusta más esto, es porque siento que es menos probable que estas dos cosas se desarticulen. Que en lugar de simplemente tener que agregar en el campo de datos, que siento como, bueno, ¿qué pasa si ordena el lado pero no el lado junto con una tabla, me siento más seguro de que está ordenando, ¿verdad? Entonces, si luego digo este tipo de ZA, entonces ahora es un poco de este lado al azar, ¿correcto? Y entonces puedo eliminar el aleatorio si no lo necesito seleccionando toda la columna, haga clic derecho en esa columna. Y simplemente borraré la columna. Y ahora tengo estos números básicamente en un orden aleatorio. Así que el problema es, por supuesto, que una vez que los ordeno, presiono el menú despegable y digo ordenar a Z. Ahora están de vuelta en orden. Eso es generalmente lo que quiero hacer, ¿verdad? Por lo general, tengo números aleatorios, quiero ordenarlos en orden. Pero Excel realmente no los tiene, es como la entropía. Justo una vez, una vez que solo va en una dirección, ¿verdad? No vuelve. Por lo general, las cosas se vuelven entropía, las cosas se vuelven más revueltas, supongo. Pero en este caso, una vez que están ordenados, Excel no quiere que vuelva a ordenados. ¿Derecha? ¿Quieren que ordenes de la Z a la A o de la A a la Z, o puedes hacer un pedido personalizado? Pero por lo general, para que pueda hacer su clasificación personalizada, pero generalmente no hay como una función de clasificación aleatoria y aleatoria aquí. Entonces, a veces quieres tomar tus números y luego aleatorizarlos cuando estás practicando un conjunto de datos podría ser una herramienta útil. Así es como puedes usar ese generador de números aleatorios para producir eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!